Gracias por continuar con nosotros. Mientras maquinarias pesadas continúan retirando cúmulos de basura de las esquinas y terrenos baldíos de Santo Domingo Este, la población aún espera de la alcaldía un plan y horario que regularice el servicio de recolecta de desechos para eliminar cuanto antes los vertederos improvisados que permanecen todavía próximos a sus viviendas. Jacy Capellán con más. En varias ocasiones la señora Mercedes Rivas se ha visto obligada a dejar de vender los alimentos que le sirven de sustento para sus cuatro hijos por el mal olor que tiene el vertedero improvisado ubicado a solo unos metros de donde coloca sus mesas desde hace 15 años, en la avenida Eduardo Brito en Los Mameyes. En esa misma vía del municipio Santo Domingo Este, los cúmulos de basura están casi en cada esquina. Hasta perros tiran ahí, hasta perros, yo no se pudo vender ese día. Porque uno mira esto, uno mantenerlo muchacho, que si yo qué, porque tú sabes, no hay empleo. En esa demarcación, pero en el sector Simónico en Villa Duarte, sus moradores están al grito con las pilas de basura que están frente a sus casas en la avenida Faro a Colón, tras asegurar que los camiones para recoger los desechos no pasan con frecuencia en la zona. Tiran animales muertos, tiran tripas de pollo, toda la inmundicia la tiran ahí. Entonces, aparte de eso, vienen los otros, gente que se la abocan en la basura y rompen la funda, la rompen y queda el mal olor. Tenemos niños también que le pueden dar cualquier enfermedad, porque la basura lo que trae es mucha epidemia. Mientras que personas como el señor Mario Rojas, residente en ese mismo sector, manifestó que por su calle hace años que no pasa un camión de basura, por lo que se ve obligado a sacar los residuos a las calles para evitar contaminación en su vivienda. Uno no va a quedarse con esa basura, que ahí salen gusanos, hay que tratar de botarla, lamentablemente está mal. Pero como anda en esta epidemia y esta enfermedad, uno tiene que botar la basura en un sitio, porque acá los camiones, el camión no pasa como debe de pasar. La mañana de este viernes, camiones y palas mecánicas eliminaban los vertederos improvisados junto a camiones de bomberos para dejar totalmente higienizada el área. En el sector, el Faro y otros, como parte del operativo, la ruta de la limpieza que lleva a cabo la alcaldía de esa demarcación junto al gobierno. Dicho plan tiene como objetivo agilizar el proceso de transferencia de los residuos, mejorar el flujo de camiones hacia el vertedero de Duquesa, eliminar los cúmulos de basura que se han generado en las barriadas. Esta jornada de limpieza en Santo Domingo Oeste para superar la crisis de la basura durará al menos 45 días. Jaycee Capellán, Noticias S&E. El Defensor del Pueblo y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron este viernes un acuerdo de cooperación técnica especializada para contribuir a la educación en democracia y garantizar los derechos humanos como factores críticos para el ejercicio de plena ciudadanía. Entre los puntos fundamentales del acuerdo se encuentran desarrollar estudios e informes técnicos sobre derechos humanos, la creación de observatorios vinculados a gobernabilidad y cumplimiento de derechos humanos, impulsar campañas educativas y de sensibilización, asesorías técnicas con especialistas iberoamericanos, así como la elaboración y difusión de materiales informativos. El acuerdo fue firmado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y Catalina Andújar, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos aquí en el país. Miles de empleados públicos comenzaron desde este viernes a cobrar su sueldo mediante cheques, esto como parte de un plan piloto que busca identificar las botellas y eliminar las denominadas nominillas en el Estado. Como nos cuenta Rocío Quirós, la medida provocó reacciones encontradas entre los servidores gubernamentales. La medida causó quejas entre algunos empleados públicos quienes pidieron no ser identificados, debido a los retrasos que provocarían los pagos escalonados y auditados en víspera de la celebración del Día de los Padres. Sumado también a las largas filas que desde ya se generan en las sucursales del Banco de Reservas para cambiar los cheques, justo cuando se han detectado en el país nuevas variantes del coronavirus aún más contagiosas. No van a conseguir su regalito a su papá, porque va a coger tiempo, el pago. Se le va a hacer un caos en los bancos, tanta gente enlomerada. También por la parte de esa pandemia viene más fuerte. Es como un tiempo que no deberían tomarlo el Día de los Padres, pero sí es necesario que se haga. Otros favorecieron que se implementen controles para identificar a quienes cobran sin trabajar, tras considerar que son una carga para el Estado. Está bien, es bueno, porque hay muchas botellas. Entonces yo trabajando y otro cobrando, y quizás cobrando más que yo, que venga a trabajar. Muy buena decisión, así sabemos quiénes sí, quiénes no. Siempre ha habido quienes cobran en su casa, y por lo menos el gobierno está tratando de solucionar ese problema. Esperemos que sea cierto. Además de cobrar sus salarios este mes de julio, mediante cheques a los empleados públicos de unas 24 instituciones, se les solicitará su firma y cédula y llenar un formulario. Y el que viene a trabajar, religiosamente no es ningún inconveniente, porque eso es quizás para hacer alguna auditoría y controlar alguna cosa. Eso es normal, se han hecho otras ocasiones. La iniciativa impactaría inicialmente a unos 25 mil servidores públicos, de acuerdo a las autoridades. Entre las instituciones afectadas figuran los ministerios de Interior y Policía, Medio Ambiente, Deportes, Trabajo y Educación Superior, además de la Tesorería Nacional y la Dirección de Compras y Contrataciones. Yo no tengo problemas con eso. Lo importante es que las cosas se hagan bien en este gobierno. Eso es lo que nosotros queremos. De acuerdo a un comunicado emitido por la Tesorería Nacional, el mediodía de este viernes se habían entregado cerca del 40% de los cheques a las instituciones para el desembolso de los pagos, cuyo monto total asciende a más de 268 millones de pesos. Los pagos mediante cheques en esas instituciones estarán vigentes solo durante el mes de julio. El presidente Abinader criticó este viernes que, pese a los recursos que reciben los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez por parte de las empresas mineras, sus demarcaciones tienen carencias de infraestructura. Como parte de una agenda de trabajo por esa demarcación, el mandatario anunció un programa de asfaltado, la construcción de un sistema de alcantarillado y un multiuso para la comunidad de Villa La Mata en Cotuí. Tampoco que el camino, la carretera que une a Cotuí con la autopista Duarte es prácticamente un camino vecinal. Durante la inauguración del parque industrial que tenía 16 años cerrado en Cotuí, el jefe de estado informó también que en el primer semestre de este año las exportaciones de la zona franca han aumentado en un 34% en comparación con el año pasado, creando más de 8 mil nuevos empleos. En tanto, a través de diferentes programas, el banco de reservas seguirá dando respaldo al turismo, también a las zonas francas, construcción, a las MIPIMES y al sector agrícola, entre otros renglones, a fin de contribuir a reactivar la economía tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Así lo anunció el administrador general de la entidad financiera. Samuel Pereira dijo que también van reservas, apoyado con 54 mil millones de pesos, las políticas sociales que fueron dispuestas por el gobierno para mitigar los efectos del coronavirus, fortalecer la demanda, proteger las empresas y también la productividad. Pereira analizó el tema en crisis y recuperación del pronóstico de la banca estatal al participar como invitado de la Cámara de Comercio e Inversión Dominicano-Mexicana con una transmisión que se hizo vía streaming desde la torre de Banreservas. Pasando a otra información, sin variación, se mantienen los precios de los combustibles por segunda semana consecutiva, según lo dispuesto por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. A partir de este sábado, la gasolina premium continuará vendiéndose a 256 pesos con 20 centavos, mientras que la regular se mantendrá a 239 pesos con 30 centavos el galón. Asimismo, el galón de gasoil óptimo regular seguirá costando 206 pesos con 40 y 184 pesos con 90 centavos, respectivamente. De igual manera, el galón de gas licuado se venderá a 127 pesos con 10 centavos. Para este sábado, continuarán los aguaceros por la incidencia en el territorio dominicano de una onda tropical que interactúa conjuntamente con una vaguada, informó Meteorología. Las lluvias ocurrirán con mayor frecuencia hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. ¿Está usted preocupado por la circulación en el país de varias variantes del coronavirus? Fue la pregunta de Twitter de esta noche de inmediato. Sus comentarios iniciamos con Emilio Monteplata, quien dice, para que esto se pueda evitar un poco, dejen los teteos, para que la enfermedad no lo teniente. No entendí muy bien qué quiso decir. Carlos David Viales Valerio dice, no lo estoy, el gobierno está preparado para aplicar las dosis que sean necesarias, sea una tercera, cuarta o quinta vacuna. Marciano dice, es necesario entrar en alerta, no en pánico, confiar en las autoridades y las recomendaciones del lugar, no darnos a las supersticiones y comer saludable. Arriba RD, dice él. Leingy Radio, buenas. Claro, sí, lo común. Si la común ofreció mucha agua de beber en nuestro territorio, ¿qué sería entonces de estas nuevas? Dios nos cuide, solo unidos y cumpliendo todas las medidas, recabamos hacia adelante. Gracias por todos sus comentarios. Hay más con el hashtag Opinase Yen.